Por novena ocasión se estarán llevando a cabo los Censos Económicos 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con el fin de conocer el perfil de las distintas empresas y comercios de Baja California, informó el coordinador estatal del INEGI, Gerardo Coutinho. Los Censos Económicos es un ejercicio que hacemos cada cinco años. En esta ocasión estaremos levantando el Censos Económicos 2019 en su novena edición. La opción es ir a visitar todos los establecimientos en donde se realiza una actividad económica y levantarle un cuestionario según el sector, la actividad económica que realice. El censo comenzó el 7 de febrero y culminará el 31 de julio y los resultados serán presentados el 10 de diciembre donde se incluirá toda la actividad económica del Estado a excepción del sector agropecuario e informal. En esta ocasión vamos a todas las actividades económicas del país, vamos básicamente a todas las zonas urbanas del país, a parques industriales, a lugares donde la importancia de la economía resalta para la región, como el caso que tenemos aquí en Baja California, todo el corredor turístico, por ejemplo, de Playa de Rosarito-Ensenada, lo que tenemos aquí en Tecate ahora, lo que hemos encontrado saliendo de Ensenada, donde existen una gran diversidad de actividad que es representativa para la entidad. La información recolectada es abierta y transparente y es mayormente utilizada por el gobierno para usar como referencia durante la elaboración de políticas públicas. Claro, va a dar información de todo, porque al final de cuentas es un censo y tenemos la cobertura, la cobertura es nacional. Sí, genera información. El gran demandante, los grandes demandantes de estos es, primeramente, todo lo que es el gobierno. El gobierno es el que nos solicita, es el gran usuario de esta información. El sector académico, los empresarios, los investigadores y la misma sociedad civil que nos requieren y nos piden esta información. Es una necesidad hoy en día. Por último, Coutinho invitó a los empresarios de la comunidad a colaborar con los agentes de campo que estarán visitando los establecimientos de Baja California. Yo creo que lo más importante es pedirle el apoyo a la sociedad, a la sociedad, a los empresarios, a todos los micro, pequeños empresarios que hay, que hay muchos excelentes emprendedores en Baja California y que estaremos tocando sus puertas en los siguientes días. Es personal del INEGI, lo pueden autentificar mediante sus datos de su credencial. Pueden ver, efectivamente, en nuestra página que sí es la persona que está frente a su servidor público del instituto, ofrezcanle la... no les vamos a quitar más que 25 minutos, es un cuestionario muy ameno que tenemos, entonces les pedimos su apoyo. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Uniradio Informa.